Ha sido suerte de poder pagar ahí, justamente. Me ponen una carpa yo aquí, ¿verdad? La carpa ahí. La carpa ahí. La carpa ahí. El monumento aquí. La carpa ahí. La carpa ahí. La carpa ahí. La carpa ahí. Siempre hay mucho que me diga. Y yo no. Y a mí me da la vida. Y yo. 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 Dollar Pedrudit. TWow. Y yo. Ca a ver. TFE empathy. Acena. Y Bach. Ah. Compet Gong. Ha. Si es que han hecho todas las dos, cada uno se ha molestado con la guerra. Allá va, ya está. Me ha dado el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡La pequeñaja, la mano! ¡Vamos! ¡Qué buena la pequeñeja, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena la pequeñeja, tío! ¡Cómo pegan las pequeñas camiones!